Fiesta de dinosaurios Dromeosaurio, alíjate de mi piñata, no puedes llevártela, no es para ti No, Yedan Aún intentas ver qué hay en la piñata No, había un dromeosaurio Quería llevársela porque es carroñero, así que tuve que protegerla Sí, muy bien, tus amigos llegaron pronto, así que deberías ir adentro a lo que está De acuerdo Bien, vamos ¡Hola, chicos! ¡Feliz cumpleaños! Gracias ¿Pueden pasar? Gracias, Ricardo ¡Qué bien! Gracias, niñas ¡Wow, Dan! Tu sala luce totalmente asombrosa No había visto tantas cosas de dinosaurios Gracias, Cami Mi parte favorita es la piñata El dromeosaurio intentó llevársela, pero yo lo ahoyenté Bien hecho Bien, pero lo más importante, ¿y cuándo comeremos el pastel? Recetas de maíz ¡Su atención, por favor! ¡Soy el asombroso Treki! Gracias, 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 gracias Es hora de mi truco de magia El sombrero está vacío ¿Cierto? Sí, sí No vieron nada antes, pero ahora... ¡Lo ven! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Miren! Son el Stygimoloch, el Stygosaurio, el Triceratops y el Dromeosaurio ¡Guau! ¡Miren esos dinosaurios! Chicos, vamos a ver al Dromeosaurio y a la piñata Mamá, ¿para qué son esos dinosaurios de juguete? ¿Tienen algo que ver con mi sorpresa de cumpleaños? ¡Claro que sí! Muy bien, tienen una misión muy importante que cumplir ¡Redoble de tambores, por favor! Por favor, sigan De esos cuatro dinosaurios deben descubrir cuál está en el pastel de cumpleaños de Dan ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Drake y yo dejamos pistas de cartón para ayudarles a resolver el misterio Está muy bien, pero... ¿Afectan la hora para comer el pastel? Ajá Cuando descubran qué dinosaurio es, podremos comer el pastel ¡Sí! Pero ¿cómo descubrimos de qué es el pastel de cumpleaños? ¿Cuáles son las pistas? Su primera pista está en esta habitación Necesitan descubrir si el dinosaurio come carne o come plantas Bien, el furtivo dromeosaurio es el único que come carne ¿Sí? Y el stigimoloch, el stegosaurio y el triceratops comen plantas Bien, ¿qué esperamos? ¡A encontrar la pista del pastel! ¡Encontré algo! ¿Qué? A ver, a ver Encontré un control remoto No lo encontraba, ¡qué bien! Gracias ¡Oigan, chicos! ¡Miren! ¡Encontré una planta! ¡Oh! ¡Eso significa que el dinosaurio come plantas! Sí, tienes razón, Jordan Y, como el dromeosaurio no come plantas No Puede estar en mi pastel Quiere decir que el dinosaurio que buscamos es el stigimoloch, el stegosaurio o el triceratops ¡Eso es correcto! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Siguiente pista! ¡Sí! No hay señales del dromeosaurio Tal vez se están alejando al dromeosaurio de la piñata ¡Dan! ¿Puedes venir, por favor? ¡Ya voy, mamá! ¡Ay, ya quiero saber qué pasa! Yo también Muy bien Para la siguiente dinopista, tienen que saber ¿Con cuántas patas camina? Sí Muy bien, veamos El triceratops y el stegosaurio caminan en cuatro patas Pero el stigimoloch camina en dos Si encontramos dos patas, el pastel es un stigimoloch Pero si encontramos cuatro, es un stegosaurio o un triceratops Sí ¿Qué estamos esperando? Mientras más rápido lo descubramos, más pronto comeremos patas ¡Sí! ¡Sí! Me pregunto qué dinosaurio es Oigan, encontré una pata ¡Aquí hay otra! ¡Son dos! ¡Aquí hay una más! ¡Son tres! ¡Oh! ¡Y una más! ¡Son cuatro! ¡El dinosaurio es de cuatro patas! ¡Wow! Como el stigimoloch camina en dos patas, significa que el pastel debe ser un stegosaurio o un triceratops porque ambos caminan en cuatro patas ¡Dan! Sí, dos dinosaurios menos ¡Faltan dos! ¡Casi es hora del pastel! Muy bien, buen trabajo chicos ¡A la siguiente pista! Aún no hay señales del tromeosaurio Bien, ahora vamos por nuestra última pista Ahora saben que el pastel es de un triceratops o de un stegosaurio ¡El suspenso está matándome! ¿Qué dinosaurio es? Lo descubrirán una vez que rompan la... ¡Piñata! La pista final está adentro Y una vez que la rompan sabrán que dinosaurio está en el pastel Bien, ¿quién quiere comenzar? ¡Yo! 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 Muy bien, aquí tienes No la golpees hasta que yo te diga, ¿sí? ¡Arriba! ¡Listo! ¡Listo! ¡Es todo! ¿Quién sigue? ¡Arriba! ¡Yo lo pasé! ¡Rópela! ¡Sí! ¡Dale! 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 ¡Sí! ¡Ya casi! ¡Dale! ¡Suerte, Dan! La verdad tengo mucha hambre, espero que pueda romperla Yo también ¡Dale! 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 ¡No pude, mamá! ¿Estás segura de que esto es posible? Buena pregunta Bien Tal vez necesitamos un bate más grande ¿Ustedes qué opinan? ¿Necesitamos un bate más grande? Sí, yo creo que sí ¡Oh! Muy bien, ¿quién me ayuda a encontrarlo? ¡Yo, yo, yo! ¡Creo que llovimos a la cocina! ¡Hemos que encontrar uno más grande! ¡Sí, ahí está! Me pregunto qué dinosaurio es ¡Cromeosaurio! ¡No puedes llevarte mi piñata! ¡La necesito para mi sorpresa! ¡No me hagas echarte de aquí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Estagosaurio y Triceratops! ¡Perfecto! ¡Cuidado, Dromeosaurio! Aunque son herbívoros son más grandes que tú ¡Oh! ¡Gracias, chicos! Lograron que el Dromeosaurio se alejara ¡Perfecto! Pero aún no sé cuál está en la piñata ¡Wow! ¡Este gusaurio! ¡Te estás acercando mucho! ¡Oh! ¡Este gusaurio! ¡Rompiste la piñata con tu cola! Pero, gracias ¡Este gusaurio! La última dinopista del misterio Creo que tiene que ser el estegosaurio ¡Sí! ¡Rompí la piñata! ¡Tienes la pista final! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo rompiste la piñata? Bueno, tuve un poco de ayuda ¡Sí! 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 ¡Este es mío! ¿Ahora no ven el pastel? ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Wow! ¡Fue un truco asombroso! ¡Muy bien! ¡Qué hermoso! ¡Aquí está! ¡Feliz cumpleaños, Dan! ¡Es un estegosaurio! ¡Tenía razón! ¡Este es mi mejor cumpleaños! ¡Quiero que los puedan venir un pastel río! ¡Al volver! ¡Otra aventura de vino, Dan! ¡Muy bien! ¡Ahora con tu pie izquierdo! ¡Sí! ¡Estoy volando! ¡Mamá! ¡Dan va muy rápido! ¡Vamos, Trekkie! ¡Lo alcanzaremos! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡No! ¡Lo investigaré! ¡Un bebetero dáctilo! ¡Qué bien! ¿No puedes volar, amiguito? ¡Aprender a volar! ¿De dónde llegaste, bebetero dáctilo? ¿De dónde llegaste, bebetero dáctilo? ¡Ah! ¡Ahí hay un nido! ¡Debiste haber caído! ¿Por qué no vuelas de regreso? ¡Ya sabes! ¡Volando! ¡Así! ¡Ah! ¡Porque aún no sabes volar! Parece que tienes hermanos allá arriba Tal vez los extrañas Te llevaré de regreso a tu nido ¡Wow! ¡Eres ruidoso! ¡Dan! ¿Dónde estás? ¡Ya voy, mamá! ¡Regresaré, bebetero dáctilo! ¡Oh, oh! ¡Ahí viene un consignato! ¡Un carnívoro! Debo mantenerte alejado de él, bebetero dáctilo Estarás a salvo en la mesa Mantente aquí ¡Ahora regreso, bebé! ¡Hola, Dan! ¡Hola! Bien, Trek, ¿fue divertido? No, no puedo ir rápido con mis rueditos Mamá, no lo creerás ¡Encontré un bebetero dáctilo! ¡Wow! ¡Qué bien, cariño! ¿Qué es eso? Te mostraré Un terro dáctilo es un reptil volador Pero este es pequeño Y no sabe volar aún Aquí está ¡Wow! Parece que puede ir rápido Sería perfecto Me gustaría poder volar ¿Saben? A veces cuando voy muy rápido en mi bicicleta Siento que estoy volando ¿Volando? ¿Por qué nunca he sentido que vuela en mi bicicleta? Ya sé Son las rueditas traseras Baja la velocidad Mamá, estoy lista para dejarlas Oh, no lo sé, Trekky Mamá, yo tenía la edad de Trek cuando dejé las rueditas Por favor Muy bien Quitaremos las rueditas de tu bicicleta ¡Sí! Espera, espera, espera Primero, las reglas Regla número uno Usa equipo de seguridad ¡Listo! Bien, regla número dos Conoce tu bicicleta Tiene muchas partes Como... Como el manubrio Y los... Pedales Y los frenos La barra de en medio Y las ruedas ¿Por qué no dejas que Trek maneje su bicicleta? No va a aprender solo con ver ¿Verdad, Trek? Cierto, Dark Sí Tienes razón Vamos a girar Por ese camino Uy Bien, te sostengo Enciende el motor Mamá Sí ¿Podemos ir más rápido? No, así está bien Ay, no Bebé pterodáctilo ¿Te caíste de la mesa Justo como te caíste del nido? El comsognato viene por ti Qué bueno que estoy aquí Amigo Eres grande y rudo Contra un bebé pterodáctilo Pero veamos qué haces frente A mi mejor imitación de dinosaurio ¿Listo? ¡Rar! Bien Pero sigo siendo más alto que tú Es hora de regresarte a tu nido Este sí es un problema Si te regreso a tu nido Saltarás y el comsognato te atrapará Pero... ¿Cómo te protejo del comsognato Cuando no estoy cerca? ¡Eso es! ¡Te enseñaré a volar! Iré por mi vino guía Bueno, vendrás conmigo Pero en silencio Mamá ¿Sí? Creo que ya puedes soltarme A un otro aquí Ahí estás ¿Dónde has estado? Bueno, enseño al pterodáctilo a volar Muy bien Pero quédate en donde pueda verte ¿Sí? ¿Ahora ya vas a soltarme? No, no No, estoy lista aún ¿Listo para volar, bebé pterodáctilo? ¡Qué bueno! Guau, eres un bebé ruidoso Veo tu cola, comsognato Bien Hagamos esto Aprenderás a volar Aprenderás a volar Veamos Bien En mi vino guía dice que tú usas las alas para sacudir y planear y así volar Suena fácil Muévelas Así Brinda Mira Estás moviéndolas Hazlo de nuevo Dan ¿Puedes venir, por favor? Ya voy, Trek Tú también vendrás, bebé pterodáctilo Dan Tendrás que enseñarme a hacerlo Mamá No quiere soltarme Trek es mi bebé ¿Qué puedo decir? Dan Por favor De acuerdo, Trek Vamos ¡Sí! Bien, pero deben quedarse en el césped Es más suave Sí, mamá De acuerdo ¿Listo, Trek? Bien, Trek ¿Listo? Sí ¡Fuera! ¡Suéltame, suéltame! ¡Ya te solté! ¡Lo logré! ¡Estoy controlando la bicicleta! ¡Au! ¡No! ¡Trek, ¿estás bien? Sí ¿Estás bien? ¡Ay, Dios! Dan ¿Puedes levantar la bicicleta? ¿Estás bien? Sí ¿Quieres intentarlo de nuevo, Trek? Trek, te caíste ¿Te lastimaste? No Estoy bien ¿Y qué si me caigo? Lo intentaré Y la próxima vez podré manejar por más tiempo Estoy aprendiendo ¡Trek! ¡Eres un genio! Oh, sí Y dentro de poco Un experto en bicicleta ¿Escuchas eso? ¿Escuchas eso? ¡Shh! Tengo una idea Si te caíste del nido y de la mesa Intentabas volar Como cuando Trek cayó de la bicicleta Solo tenía que volver a intentarlo ¡Ay! Estoy bien Bien ¿Ves? Veamos cómo lo haces desde arriba Muy bien Te lanzaré al aire Y después moverás tus alas e intentarás volar No te preocupes Si te caes Lo intentaremos hasta que lo logres Uno Dos Tres ¡Ahora! ¡Bien hecho! Casi lo logras De nuevo Uno Dos Tres ¡Ahora! ¡Mira! ¡Lo estás haciendo! ¡Guau! Como Trek Mejoras cada vez que lo intentas ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡El comsognato! ¡Cuidado! ¡Estás volando! ¡Puedes volar! ¡Bien hecho, bebé pterodáctilo! ¡Llegaste al nido! ¿Qué? Tenía que ayudarlo ¡Mírenme! ¡Hacien rueditas! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Mamá! ¡Espera, Trek! ¡Espera! ¡Estoy volando! ¡Espérenme! 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 ¡Espérenme!